con Mauro Estabile, que es el CEO de Novar. Ya lo estamos viendo en el streaming. ¿Cómo te va, Mauro? Buenas tardes. Hola, Martín. Buenas tardes. Un placer estar contigo y con todos los que nos ven y nos escuchan. Para nosotros también es un gusto tenerte, porque la idea es charlar sobre el evento que están organizando el próximo 1 de julio en la Usina del Arte, que se llama precisamente un encuentro que es el primer congreso sobre miopía. Y ahí me parece que hay mucho para contar, mucho para trabajar, y vienen especialistas de todo el mundo a charlar. Exactamente. Bueno, nuestra empresa está organizando un congreso multidisciplinario de miopía para que más de 22 speakers, investigadores de nuestro país y también de la región, puedan exponer sus últimas investigaciones, sus análisis, y lo último que se conoce acerca de la miopía. Y es un encuentro multidisciplinario porque ahí van a conjugar todos los profesionales de la visión y también especialistas que son externos. ¿Esto qué quiere decir? Dentro de los profesionales de la visión van a venir oftalmólogos, van a venir ópticos, porque el encuadre y el enfoque tiene que ser multidisciplinario, como también va a venir gente de gobierno, arquitectos y demás. Y ahora te paso a explicar por qué es tan importante este tema y su enfoque desde diferentes aristas. La miopía es una problemática... Todos conocemos qué es la miopía, ¿no? Es básicamente uno de los vicios refractivos que existe cuando tenemos problemas de visión. ¿Qué significa vicio refractivo? Bueno, un defecto de naturaleza que es propio de que obviamente el globo ocular tiene sus falencias o la forma del globo ocular tiene una cierta falencia por genética y que lo que nos permite a algunas personas que lo tienen no le permiten ver bien en visión lejana. No sé si creo que ese es un problema además de la presbicia que sobreviene luego de los 40 años. Exactamente. No recuerda muy bien, Martín. ¿Puede ser? Sí, sí. Bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la miopía moderna? Las últimas investigaciones han descubierto que la miopía deja de ser un vicio refractivo o solo un vicio refractivo para empezar a ser una enfermedad. ¿Y dónde viene el problema? En los cambios de hábito que tiene la población hoy mundial. Recuerda que cuando nosotros éramos chicos, Martín, jugábamos a la pelota en el potrero de la esquina de nuestras casas, lo hacíamos al aire libre, con visión, es con luz solar, siempre mirábamos en visión lejana y obviamente cuando está la luz solar y el aire libre con mucha iluminación. Bueno, los chicos de hoy en día hacen exactamente lo mismo, pero de una forma diferente. ya ahora juegan al fútbol o al entretenimiento que ellos quieran, pero lo hacen ya en un ambiente cerrado, por ejemplo, su habitación, mirando en visión cercana porque lo hacen todo a través de pantallas en donde tienen su computadora o su consola de juegos con luz artificial y mirando siempre en visión cercana. Ese cambio de hábitos que tiene la población hoy día hace que el globo ocular, el cerebro y la fisionomía y la naturaleza del cuerpo humano, en vez de generar un enfoque continuo de los músculos ciliares, el cristalino, le es más fácil hacer un alargamiento ocular. ¿Y qué significa cuando se alarga el globo ocular? para poder enfocar correctamente empieza a crecer en forma progresiva la miopía. O sea, el cambio de hábitos genera que la población se miopice y se estima, según los cálculos, que en el 2050 más del 50% de la población mundial va a ser miope y ese número quedó corto porque cuando sobrevino la pandemia esos números, esas estadísticas crecieron de una forma gigantada. Por lo cual estamos en la víspara de tener una población mayormente miope a nivel mundial y también ya hoy tenemos indicios de ese esquema y de esos cambios de hábitos que por ejemplo la población de Singapur hoy día el 80% ya es miope. Entonces se sobreviene todo este tipo de cosas que es muy interesante para la industria de la investigación y para la investigación científica de orden médico estudiarlo a fondo porque hay que encarar este problema para dar soluciones efectivas. De hecho cuando la miopía es muy alta es uno de los causales de ceguera va a ser uno de los causales ceguera a los 40 años por desprendimiento de retina todo causado por la miopía. Mauro te quería preguntar este congreso que se va a desarrollar ¿entre qué hora y qué hora el primero de julio en la usina de arte? Bueno es un congreso que arranca a las 8 de la mañana y termina a las 18 horas y va a haber más de 22 speakers con diferentes especialidades tocando este tema y que va a ser presencial en la usina del arte pero se va a transmitir al mundo a través de streaming. Bien y este concepto de este congreso que me imagino que tiene mucho que ver con el sector de ustedes que es los médicos oftalmólogos los ópticos ¿por qué un sábado? Bueno se hizo un sábado porque es el mejor día para tener una jornada totalmente extendida en donde también para los profesionales de televisión va a haber una combinación de educación pero también va a haber arte va a haber música y a su vez también como se va a transmitir a todo el mundo el día sábado era el mejor día en donde se iban a poder coordinar todos estos elementos y que estas investigaciones que se van a dar a conocer por nuestra empresa y por todos el staff científico e investigativo de la misma pueda tener una jornada y un día en donde todos lo pudieran ver y disfrutar con todas sus enseñanzas y estos speakers son de Argentina vienen otros representantes de otras partes del mundo me contabas recién lo de Oriente que la experiencia de la miopía crece en algunas poblaciones me imagino que ustedes desarrollan este congreso con distintas miradas de distintos especialistas de todo el mundo exactamente van a haber investigadores de nuestra empresa investigadores invitados de Argentina también van a haber investigadores de Ecuador de Perú de México de Brasil es una es una jornada multidisciplinaria con también investigadores de diferentes países esto que yo te decía de Singapur era un mero ejemplo si ustedes seguramente luego de esta nota mucha gente que nos está mirando va a poderse dar cuenta que su niño su hijo no que se creía que tenía alguna problemática visual ahora empieza a empezar a obtenerla y empieza a tener problemas de visión de visión lejana y cuando va al oftalmólogo le recetan una lente para miopía y esto empieza a darse si bien en Latinoamérica todavía el problema no es grave si lo va a hacer si no hay un enfoque de los profesionales de la visión y de la industria de tecnología para dar mejores resultados excelente así que vamos a estar muy atentos a ese primero de julio en la usina del arte principalmente para abrir un nuevo capítulo en estas investigaciones que tiene a Anovar como marca y a Opulence como empresa líder de estos avances en todo el mundo así que te queremos agradecer muchísimo Mauro este contacto un placer Martín y es excelente poder transmitir estas novedades estas preocupaciones pero también las soluciones tecnológicas que la población argentina y del mundo empieza a obtener a través de este a raíz de este problema además Argentina en este punto está siendo como un avance inmenso porque los desarrollos que ustedes están teniendo realmente son los primeros en esta materia en todo el mundo así que en ese sentido ustedes están dando un ejemplo cabal con este encuentro de hacia dónde tiene que ir esta industria si totalmente siempre que es lindo explicar a la población de nuestro país de que Argentina no solamente es uno de los no solamente pioneros como vos bien habéis dicho sino también uno de los líderes tecnológicos a nivel mundial acerca de tecnologías para la visión solamente hay nueve empresas a nivel mundial que desarrollan tecnologías relacionadas con este tema y Argentina es una de ellas con nuestra empresa que cabeza eso Mauro un abrazo grande y hasta la próxima y éxitos seguramente vamos a compartir después toda la información que surge de ese congreso aquí en la radio así que muchas gracias por este contacto te agradezco y estás invitado para cubrirlo allí te esperamos ahí voy a estar un abrazo grande un abrazo grande Mauro Stabile es CEO de Novar realizan este congreso de miopía el próximo primero de julio en la usina del arte con una problemática que se viene desarrollando principalmente con estos nuevos estilos de vida que tenemos a través de las pantallas 19 minutos han pasado de las 5 de la tarde continuamos aquí en Noticias Industriales Gracias